¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están querida Iglesia? ¿Cómo están ustedes? Un hermoso tiempo una vez más de la alabanza, nuestro Señor. También quiero aprovechar para saludar a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También un especial saludo para ellos y bueno, deseoso que la Palabra de Dios pueda ser de bendición para todos nosotros y para aquellos que nos están siguiendo en forma virtual. Antes, los invito a hacer una oración y después a continuación vamos a seguir con el mensaje de la Palabra. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de estar congregándonos en forma presencial este hermoso privilegio, Señor. Pero Padre, te pedimos que Tu Espíritu Santo, Señor, como el Maestro, Señor, pueda iluminar nuestro entendimiento, pueda disipar toda duda, Señor, en nuestra mente para que podamos entender el mensaje de Tu Palabra, Señor. Necesitamos que nos enseñes. Necesitamos, Señor, que nos hables en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos siguiendo una serie titulada Parábolas de Jesús. Hemos empezado el primer domingo de este año hablando de lo que era la Parábola de la Oveja Perdida, ¿se acuerdan? Después hablamos de la Parábola del Rico Insensato. Después proseguimos con la Parábola del Juez Injusto y la Viuda. Después continuamos con la Parábola de los Vestidos Viejos y Nuevos o los Odres Viejos y Nuevos. El domingo pasado Iván nos habló de la Parábola de los Talentos y hoy vamos a tener la oportunidad de centrar nuestro estudio en un conjunto de parábolas. El mensaje lo he titulado, como aparece ahí, Las Defensas se Quiebran. Ahora, es un título que no dice mucho porque no sabemos a qué defensas se está refiriendo ese título y tampoco sabemos qué es lo que se está quebrando. Pero le di a mí a dejarle la incógnita, el suspenso, para que cuando vayamos introduciéndonos en el capítulo 11 del versículo 14 al 23, podamos darnos cuenta a qué se refiere este título. Las Defensas se Quiebran. Y como dijimos el primer domingo cuando hicimos la apertura de la serie de parábolas, ¿se acuerdan que dijimos que las parábolas representaban cosas cotidianas que la gente conocía para qué? Para enseñar una verdad espiritual. También dijimos que para interpretar las parábolas que salieron de los labios de Jesús, tenemos que entender el contexto y las circunstancias en las cuales Jesús estaba hablando. Y por consiguiente, antes de centrarnos en las parábolas que tiene este pasaje de capítulo 11 de Lucas, es importante entender las circunstancias en las cuales nuestro Señor estaba hablando. Y saben, en primer lugar, vamos a ver las circunstancias. Vamos a ver en el capítulo 11, sobre todo en el versículo 14, después vamos a profundizar bien, vamos a ver que a Jesucristo se le presenta una persona endemoniada. Y vemos que Jesucristo, a través de su autoridad, de su omnipotencia, liberta a esta persona endemoniada. Y vemos que la característica que tenía esta persona es que estaba poseída por un demonio que le provocaba, que era una persona que no podía hablar, era una persona muda. O sea, que era un demonio que afectaba su parte espiritualmente, pero también su parte fisiológica. Lo prohibió de la facultad, del sentido del habla. Ahora, el Señor lo liberta a esta persona. Vemos que la muchedumbre que estaba presente, dice el versículo 14, se maravilló, quedó atónita por esta manifestación de poder. Pero vemos que dentro de esa muchedumbre están otro grupo de personas. Ese grupo de personas son los religiosos de la época de Jesús. Estamos hablando de los escribas y los fariseos. Y saben, a través de esta manifestación de poder que Cristo hizo, los fariseos no podían negar el milagro en sí. Pero, ¿saben qué hicieron? Dirigieron una acusación hacia Cristo. Y vamos a ver que esta acusación que hicieron los fariseos y los escribas tenía la característica de ser perversa y terrible. Y después vamos a ver por qué es tan perversa y terrible. Ahora, esta acusación que hacen los fariseos y los escribas hacia la persona de Cristo estaba fundamentada en que ellos tenían odios a Jesús. En Mateo, capítulo 12, no lo busquen, después lo pueden buscar en su casa, versículo 4, 14, perdón, vemos que los fariseos tomaron consejo para matar a Jesús. Fue en el momento que Cristo sanó a un hombre de la mano seca, que tenía una mano seca, perdón, y lo hizo el día de reposo. También vemos que al culminar el libro de Mateo, casi al final, cuando Cristo estaba siendo enjuiciado, Mateo 27, 18, vemos que el resultado de todo este movimiento de juzgar a Cristo estaba fundamentado por la envidia que ellos le tenían a Jesús. Es porque ellos vieron que empezaron a perder seguidores y la gente empezaba a creer en este joven Galileo. Ahora, ¿saben? En base a este relato del endemoniado que es libertado por Cristo y en base a la acusación terrible y perversa que hicieron los fariseos y los escribas, vemos que Jesucristo se ve en la obligación de declarar con sus labios tres parábolas. Tres parábolas que tienen la característica, hermanos, de ser muy breves. Son muy cortas. Son parábolas cuyas analogías son cortitas, pero tienen una significación profunda. ¿Saben? De estas tres parábolas, las dos primeras parábolas, Jesucristo las va a utilizar, ¿para qué? Para mostrar el carácter ilógico, irracional, de la acusación que le estaban haciendo los líderes religiosos a Él. Y la última parábola, Jesucristo la va a utilizar para reivindicar sus credenciales mesiánicas y mostrar realmente quién es Él. Así que, quiero invitarlos que primero nos centremos en el versículo 14. Y dice lo siguiente. Versículo 14 del capítulo 11 de Lucas dice, Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Qué interesante. Como dije al comienzo, acá vemos una posesión de un demonio hacia una persona. Vemos que este demonio, no solamente toma posesión de la mente y el espíritu de la persona, sino que también toma posesión de su parte fisiológica. Lo priva del sentido del habla. Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo libera a esta persona y vemos que esta persona es libertada en su mente, pero también en su cuerpo. Él puede volver a hablar. Y vemos que la gente, la muchedumbre, se queda maravillada. Se queda atónita ante esta manifestación de poder. Ahora, qué interesante es que primero podamos hacer una breve reseña de los que son los demonios. Hoy el tiempo no nos da para profundizar más. Pero, fíjense, en primer lugar, los demonios son los ángeles caídos que se revelaron juntamente con Satanás en los cielos y son aquellos que están sujetos a Satanás. No solamente son los ángeles que están sujetos. A mí, vemos que en la palabra de Dios nos enseña, en muchos lugares de los evangelios, que los demonios pueden tomar posesión de una persona, de un ser humano. Pero también vemos un caso, en Lucas capítulo 8, versículo 32 al 33, del endemoniado de Gadara. ¿Se acuerdan? Vemos que el Señor lo libera de esta posesión. Dice que este hombre tenía una legión de demonios. Y dice que estos demonios que salen del hombre terminan... ¿en dónde? En un ato de cerdos. Que después se precipitan al mar. ¿Se acuerdan, no? Ahora, fíjense que también hay evidencias que los demonios pueden poseer un animal. También vemos que estos demonios, siendo espíritus caídos, que buscan el mal de los hombres y por consiguiente están en oposición, en rebeldía contra Dios, buscan la forma de posicionarse de las personas. ¿Para qué? Para fines malignos. Para fines malignos. La posición demoníaca justamente lo hacen los demonios. ¿Para qué? Para perturbar el orden de Dios y generar un ámbito maligno. También para las personas que lo ven. Pero prosigamos. Dice el siguiente versículo. Versículo 15. Dice, Pero algunos de ellos decían, Por Belsegú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Versículo 16. Otros para atentarle, le perían señal del cielo. Fíjense que interesante. Acá vemos la acusación perversa y terrible de la cual le dije al comienzo. Saben, los fariseos, los escribas, no podían negar la manifestación y los milagros que Jesús hacía. Ahora, como no podían negar los milagros que Jesús hacían, lo que ellos empezaron a hacer es cuestionar la autoridad y el poder que Cristo hacía tales milagros. Se pusieron a cuestionar la fuente del poder del Señor. Por consiguiente, empezaron a divulgar entre la muchedumbre que Jesucristo lo que hacía, lo hacía con una autoridad, un poder cuestionable que procedía del mal. Ahora, la acusación que hacen ellos es que por Belsebú, príncipe de los demonios, expulsaba a los propios demonios. Saben, Belsebú es un nombre judío para el príncipe de los demonios, o sea, Satanás. Saben, este nombre que significa señor de las moscas cuando lo demuestra acá, es una alteración de la palabra Balsebut, príncipe Bal o señor exaltado que se encuentra en el Antiguo Testamento y que era el dios principal de la ciudad filistea de Cron. Eso lo van a encontrar en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2, 3, versículo 6 y versículo 16. Lo pueden buscar tranquilos si lo quieren anotar. Ahora, ¿saben? Comparar a Cristo con este dios de los cananeos o con Belsebú, príncipe de los demonios para los judíos, ¿sabes? Era la acusación más relajante y más nociva que se podía hacer hacia una persona. Ahora, ¿saben qué significa esto? Fíjense en la continuación. Eso decían que Jesucristo estaba influenciado por Belsebú, príncipe de Satanás, príncipe de los demonios o Satanás. Ahora, ¿saben? En la lectura del texto griego, esto es interesante, la idea no es tanto de una influencia externa sobre la persona de Cristo. No es que Cristo externamente estaba siendo influenciado por Satanás, sino que ellos decían que Cristo estaba influenciado internamente por Satanás, como que Cristo hubiese hecho un acuerdo o hubiese prestado su vida para ser poseído por Satanás y Satanás por medio de él y en él estaba operando. ¿saben? Esto es una acusación tremenda. estaban diciendo que el Hijo de Dios estaba poseído por Satanás y ¿saben? Hermanos, muchas veces nosotros creemos que la violencia física es bastante nociva y destructiva para una persona, pero ¿saben? Muchas veces la violencia verbal produce consecuencias más nefastas en un ser humano. ¿saben? Acá lo triste de todo es que estos líderes religiosos estaban diciendo que Jesucristo estaba influenciado internamente por Satanás cuando realmente los que estaban siendo influenciados por Satanás ¿saben quiénes serán? Los religiosos mismos. Santiago nos dice que la lengua es un pequeño instrumento que se jacta de grandes cosas. Santiago nos dice que la lengua es como un fuego que puede encendiar todo un bosque. Santiago nos dice que la lengua inflama la rueda de la creación y dice que ella misma está inflamada ¿por quién? Por el infierno. ¿Saben? Lo irónico de todo esto es que los líderes religiosos estaban siendo manipulados por el Cebu, príncipe de los demonios y no lo sabían. Ahora, ¿saben por qué es tan perversa? ¿Por qué es tan terrible esta acusación? Porque llamaron al mayor, al más alto como el más bajo y más perverso. Al comparar a Cristo con Satanás llamaron pura maldad a quien genera pura bondad. ¿Sabes? Llamaron diablo a Dios mismo, hermanos. Eso es tremendo decirle a Dios que es el diablo. ¿Saben? Esto es una blasfemia. Tratar al Hijo de Dios como un siervo de Satanás. Tratar a Jesucristo como la mentira cuando realmente él era la verdad encarnada, el Verbo de Dios que habitó entre nosotros. Por eso esta declaración, esta acusación es terrible porque trataron al Altísimo como el más bajo de todos. Y saben, en base a esta acusación tan perversa, tan terrible, el Señor Jesucristo, el sabio de sabios, va a omitir, va a emitir, perdón, con sus labios tres parábolas. Y saben, las dos primeras parábolas, el Señor va a tratar de mostrar lo ilógico y lo irracional de esa acusación. Y sabes, en la última parábola, el Señor va a reivindicar que él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y los invito a que pasemos y nos centremos en el mensaje central. Saben, en Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 23, está relatando Marcos este mismo pasaje, este mismo evento. Pero, ¿sabes? En Lucas no aparece la palabra parábolas. Pero Marcos sí, dice lo siguiente, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belsegú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Fíjense, el versículo siguiente dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y saben, acá en Marcos, capítulo 3, vamos a ver las tres mismas parábolas que se relatan en Lucas. Pero volvamos a Lucas, capítulo 11, y vamos a ver estas tres parábolas desarrolladas en los versículos 17 al 23. Y vamos a ver la parábola del reino dividido, vamos a ver la parábola de la casa dividida, y por último vamos a ver el hombre fuerte y el más fuerte. Dice la siguiente filmina, el reino y la casa divididos. Las dos primeras parábolas. Dos parábolas que el Señor va a usar para mostrar cómo la acusación de los fariseos y los escribas es totalmente ilógica. Dice lo siguiente, versículo 17, Masel conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Es interesante, ¿no? Primero nos dice que el Señor conocía el pensamiento de ellos es que los religiosos no se atrevían a hablar directamente a Jesús. Estaban divulgando esta acusación a espaldas de Jesús. Ahora, como Jesucristo, si bien es 100% hombre, nunca dejó de ser 100% Dios. Los atributos de Dios estaban presentes en Él y, ¿sabes? Dios es omnisciente. No hay pensamiento que podamos ocultar de Dios. Todo está puesto a la vista de Dios. Y, ¿saben? En base a esta acusación el Señor lanza estas dos parábolas, dos analogías que van a mostrar cómo la acusación de los judíos es falsa y es irracional. Primero nos habla de un reino dividido. Dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado, no puede prevalecer. Ahora, ¿saben? Nadie en su justo juicio puede negar de que un reino implicado en una guerra civil no puede prevalecer, sino que va a ser destruido. Y es así, hermanos. ¿Sabes? Cualquier reino, cualquier nación que tiene conflictos de fronteras para adentro es un reino que no puede estar de en pie. Se va a autodestruir. Hace poquito estaba viendo un informe de un país en África, un país que se llama Burkina Faso. ¿Lo sintieron? Burkina Faso. ¿Saben? El año pasado hubo un conflicto civil. Lo que llaman los estudiosos una guerra fraticida. ¿Saben por qué le llaman guerra fraticida? Porque es una guerra que se desarrolla entre conciudadanos de una misma nación. ¿Y saben? Burkina Faso hoy en la actualidad está sufriendo una guerra étnica. Es una guerra civil. Se matan entre ellos mismos. Ahora, ¿saben las consecuencias de esa guerra civil? Esa guerra civil hizo que un millón de personas pierdan sus hogares, tengan que desplazarse de las ciudades, irse directamente a lugares, a llanuras, donde pierden sus bienes, donde no tienen acceso al agua, a la comida. Muchos niños han muerto de nutrición. ¿Saben, queridos hermanos? Ninguna nación que tiene una guerra civil. Una guerra entre ellos mismos puede prevalecer. ¿Alguna vez escucharon escucharon, por ejemplo, cómo, por ejemplo, las guerras civiles ocasionaron no solamente mortandad, sino debilitamiento en la propia nación? ¿Sabes? Una nación enemiga ve un momento propicio cuando una nación tiene problemas internos. ¿Sabes? Cuando una nación tiene problemas internos, es un territorio fácil de invadir. Y es así, hermanos. Un reino dividido, una nación, no puede prevalecer cuando las personas internas se pelean entre sí. Pero no solo eso. Vemos que también nos da el ejemplo de una casa dividida, de un hogar dividido. Hoy somos testigos, más que nunca, en nuestra época moderna, ver cómo las familias se están disgregando, se están dividiendo, cómo los matrimonios se están divorciando, y vemos que detrás de esa situación hay consecuencias. ¿Sabes? Yo no conozco a nadie que se haya divorciado feliz. No conozco a nadie que se haya divorciado y haya hecho una fiesta para la familia. No existe eso. Y ¿sabes? Un divorcio, la destrucción en el seno familiar trae consecuencias. En el esposo, en la esposa, en los parientes, y sobre todo, ¿saben en quién? En los hijos. ¿Sabes por qué Satanás ataca a la familia? Porque produce generaciones con el remordimiento, la consecuencia de haber visto cómo sus padres se peleaban y se separaron. Y no solamente eso, también trae consecuencias económicas. El divorcio trae consecuencias, disputas por los bienes. ¿Sabes? El Señor dice, una nación dividida y un hogar dividido no pueden prevalecer. Y eso lo sabemos todos. Me gusta mucho una frase de un hombre llamado Marco Tulio Cicerón. Él nació en el año 106 a.C. ¿Saben? Cicerón fue un orador, fue un político y fue un filósofo romano. Y dijo esta frase, dice, solo es estable un reino y solo es firme una familia cuando no hay odios y divisiones en ellos. Gran verdad lo que dijo Cicerón. Y es más, Cicerón siendo romano es como que se adelantó muchos años antes de lo que iba a pasar, ¿saben con quién? Con el Imperio Romano. ¿Sabes por qué cayó el Imperio Romano? Por las disputas internas de poder, por la degradación de la familia, por la promiscuidad, por la inmoralidad. ¿Y sabés qué provocó eso? Que el reino de Roma se debilite. Y eso provocó que un día Roma sea invadido por los bárbaros. ¿Saben queridos hermanos? Esta realidad también pasa en la iglesia. No solamente en un reino, no solamente en un hogar, también pasa en la iglesia. ¿Sabes? Una iglesia dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y eso lo sabemos todos. Una iglesia dividida contra sí misma no puede predicar el Evangelio. Pierde poder, pierde la comunión, pierde la monía. ¿Vieron esa frase tan común que dice divide y vencerás? ¿Sabes? Satanás lo sabe eso. Satanás lo sabe. Un enemigo de otra nación lo sabe. Que si esa nación se divide, esa nación va a vencerla. ¿Y saben? Estas ilustraciones de Cristo, estas parábolas son extraordinarias. ¿Por qué? Porque le va a servir al Señor para refutar lo que ellos decían. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Ahí está. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho fuera yo los demonios. Acá Jesucristo a través de las parábolas que dijo lo está aplicando directamente a la acusación que ellos le decían. Acá Cristo está diciendo si un reino dividido contra sí mismo, si una familia, un hogar que se divide a sí mismo no pueden prevalecer, no pueden estar en pie, ¿cuánto más Satanás si se ataca a sí mismo? ¿Ustedes creen que si Satanás se está atacando a sí mismo su reino va a prevalecer? ¿Ustedes creen que Satanás es tan necio? Fíjense la enseñanza que Cristo les está diciendo. En pocas palabras Cristo está diciendo ¿qué piensan ustedes? Que Satanás se está oponiendo a Satanás mismo. Y me gusta mucho ¿por qué? Porque acá fíjense esto que puse es interesante. Dice lo siguiente, Satanás estaría destruyendo su propia obra. Primero, estaría enviando sus mensajeros, o sea, los demonios, para hacer estragos en los corazones y vida de los hombres. después, después con baja ingratitud y necedad suicida, estaría proporcionando el mismo poder necesario para la expulsión de sus propios siervos obedientes. Así estaría derribando su propio imperio. Fíjense la argumentación, la acusación de los escribas y fariseos. Acá Cristo le dice, o sea, que ustedes me están diciendo que Satanás envía a sus siervos los demonios para que destruya la vida de las personas, para que tome posesión de una persona y después Satanás mismo, con ingratitud hacia sus propios siervos, que son los demonios, los expulsa al mismo. O sea, está mostrando acá Satanás una actitud suicida porque se está autodestruyendo al mismo. Y, ¿sabes? Esto es irracional lo que ellos decían. Esto es como un general que en el campo de batalla manda a sus soldados al frente de batalla y cuando los soldados están avanzando el general les dispara por la espalda. Es ilógico, ¿no? ¿Saben, hermanos? Hay un término militar que usan mucho en la actualidad y se llama fuego amigo. O sea, el fuego amigo es cuando la artillería de un ejército por error marca equivocadamente el objetivo o el punto donde tienen que caer los proyectiles pensando que está la tropa enemiga y está la tropa aliada. Y, ¿sabes? Muchas veces muchos soldados mueren por el fuego amigo por las propias balas de sus compañeros. Pero, ¿sabes? El fuego amigo es un fuego involuntario, no se hace a propósito. Pero acá lo que estaban diciendo los líderes religiosos es que Satanás estaba disparando voluntariamente contra sus propios demonios. Una cosa increíble. Una argumentación totalmente ilógica y irracional. Por eso el Señor Jesucristo a través de estas dos parábolas derriba este argumento falso de los religiosos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden? ¿Se entiende? Muy bien. Pero fíjense en la continuación. El Señor Jesucristo continúa mostrando el carácter ilógico de esta acusación y dice lo siguiente. Pues si yo he hecho fuera a los demonios por Belsebú ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Saben? Es interesante ver que los judíos practicaban exorcismos. Ellos en alguna ocasión utilizando el nombre del Altísimo de Jehová podían tener esporádicamente algún éxito echando algún demonio. Es más en el Nuevo Testamento en este mismo libro de Lucas capítulo 9 versículo 49 vemos el caso de un judío que utilizaba el nombre del Señor para echar demonios. Que los propios discípulos de Jesús van a Jesús a quejarse diciéndole que éste estaba echando demonios en nombre de Jesús. Jesús no se lo impide pero vemos que este hombre no seguía a Jesús. También vemos en Hechos relatado por Lucas en Hechos capítulo 19 lo pueden buscar tranquilos vemos el caso de los siete hijos del sacerdote Seba vemos que ellos también expulsaban demonios en nombre de Jesús y hay un episodio bastante cómico donde vemos que un demonio se les revela los ataques y los deja prácticamente desnudos. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando acá Jesucristo está hablando de que él echa demonios por Belzebú habla de los hijos de los hijos de ellos que echaban demonios ahora los hijos a los cuales acá vemos no se está refiriendo a una declaración paternal filial no está hablando de que son los hijos de ellos sino que está hablando de los seguidores de ellos los seguidores de los faliceos y los escribas que brindaban un cierto servicio en la sinagoga. Ahora, lo interesante de todo esto es que Señor Jesucristo con esta pregunta que les hace a ellos los deja totalmente sin respuesta porque el Señor Jesucristo les dice si yo echo demonios por Belzebú sus hijos ¿por quién los echan? Lo que está diciendo acá Jesucristo es si ustedes creen que en este momento Satanás astutamente está obrando contra sí mismo expulsando demonios que son de él sus hijos ¿por qué lo están echando? Los están echando también por Belzebú ¿no es cierto? Ahora, ¿se dan cuenta por qué Jesucristo dice que ellos los seguidores iban a convertirse en sus jueces? ¿por qué? porque la misma acusación que le estaban haciendo a Jesús irremediablemente era la misma acusación que recaía sobre estos seguidores de ellos y ellos le iban a pedir explicaciones a los fariseos y escribas por qué lo estaban acusando por eso se iban a convertir en jueces de ellos ahora me gusta mucho porque vemos que en estas dos parábolas el Señor Jesucristo muestra lo irracional de la acusación así como un reino no se puede vivir a sí mismo así como una familia no puede prevalecer si se divide a sí mismo a sí mismo Satanás nunca va a cometer el error de dividirse a sí mismo Satanás es inteligente Satanás es astuto y Satanás siempre va a obrar para la progresión el crecimiento de su reino de maldad por eso en el versículo siguiente Jesucristo va a hacer una afirmación habiendo refutado la ilógica de esta acusación el Señor Jesucristo remata con este versículo fíjense lo que dice más si por el dedo de Dios hechos o fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros acá Jesucristo está diciendo se dan cuenta la acusación de ustedes no prevalece se dan cuenta lo ilógico de su acusación ahora si lo que ustedes están diciendo es mentira no es real queda lo otro queda la otra fuente de autoridad queda la otra fuente de poder que es Dios y les dice el Señor yo con el dedo de Dios expulso los demonios me gusta muchísimo esta frase el dedo de Dios porque no solo describe el poder divino de Cristo sino que también tiene un enfoque histórico esta frase ¿saben por qué? porque si vamos al antiguo testamento vamos a éxodo capítulo 8 ¿saben? nos relata una historia interesante primeramente es una escena anterior a la salida de Israel de Egipto ¿se acuerdan que Dios por medio de Moisés manifestó muchos milagros recuerdan ¿no? ahora fíjense que muchos de los milagros que Dios hacía a través de Moisés los magos que estaban al servicio del faraón los replicaban los imitaban ¿se acuerdan? ahora cuando Moisés tomó su vara golpeó la tierra dice que se produzca un enjambre ¿de qué? de mosquitos a lo cual los magos no pudieron imitar y cuando vieron su derrota ¿sabes? los magos hicieron esta declaración en éxodo capítulo 8 versículo 19 dijeron dedo de Dios es este ¿sabes? los mismos magos reconocieron que estaba el poder de Dios actuando el dedo de Dios y ¿sabes? el Señor Jesucristo se vale de esa historia para decirles que ahí mismo era el dedo de Dios que estaba libertando a los esclavos de Satanás les está diciendo que el reino de Dios ha llegado está diciendo que están ellos mismos ante la presencia del verdadero Rey del Rey de Reyes y el Señor de Señores y ¿sabes? nuestro Dios es poderoso es el dedo de Dios el que liberta es el dedo de Dios que vino a salvar a los pecadores es la presencia de Dios mismo del Rey que puso los pies en este mundo para venir a salvarnos ¿amén? pero ¿saben? prosiguiendo vimos como estas dos parábolas las dos iniciales el reino dividido y la casa dividida sirvió ¿para qué? para disuadir la acusación falsa terrible y perversa de los escríos y fariseos pero ¿sabes? el Señor fue más allá utilizó una parábola más ¿y sabes? esta parábola la utilizó ¿saben para qué? para reivindicar lo que Él era para reivindicar que era el Rey de Reyes el Mesías enviado de Dios y ¿saben? tenemos en tercer lugar la parábola del hombre fuerte ahora fíjense lo que dice el versículo 21 dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee ¿saben? es interesante fíjense que yo puse entre paréntesis hombre ahora ¿por qué hice esto? porque ¿saben? si estudiamos el texto original lo pueden estudiar en sus casas el texto griego se van a dar cuenta que la palabra hombre no aparece solamente está el adjetivo fuerte fuerte o poderoso precedido el artículo Él por consiguiente podríamos leer el fuerte el fuerte armado que guarda su palacio y en paz está lo que posee ahora fíjense que el fuerte el robusto el poderoso nos dice que está armado ¿saben? literalmente tiene que traducirse como armándose o sea acá nos da la idea que este hombre fuerte que guarda su palacio constantemente está renovando sus armas constantemente está buscando cuál es el arma más apropiada y conveniente para defender los límites de su palacio nos habla de alguien que está atento nos habla de alguien que constantemente mantiene la guardia para que nadie entre en los confines y límites de su palacio o de su mansión ahora que interesante porque nos dice que no solo es un hombre fuerte no solo nos dice que está constantemente armándose sino que dice que en paz está lo que posee y eso es algo que realidad me muestra como es Satanás ¿no? porque así como este hombre que está armado que vela por su palacio nos dice que se encuentra tranquilo se encuentra tranquilo con aquello que es de él o que cree que le pertenece y sabes acá está presentando a Satanás no solo firmemente armado no solo dispuesto a defender no solo que es poderoso e inteligente no solo que está unido a su ejército malvado de demonios guardando su palacio sino que dice que defiende y protege aquello que él considera que es suyo y en este caso saben que es aquello que él considera que es suyo los hombres ¿sabes? acá está hablando de las almas de los hombres que están en su reino ¿sabes? la humanidad es el patrimonio es el bien que Satanás posee bajo sus garras la cual él custodia armado junto a sus demonios para que nadie se los arrebate ese Satanás es el hombre fuerte el inteligente el poderoso el robusto que está armado que defiende a ultranza a aquello que cree que le pertenece cuya humanidad está en sus garras y que son el patrimonio para él por eso primera de Juan fíjense la Biblia primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice lo siguiente en base a esta realidad de lo que Satanás es y hace fíjense lo que dice dice sabemos que somos de Dios dice y el mundo entero está bajo el maligno ¿sabes? nosotros somos de Dios fuimos rescatados pero dice que el mundo está bajo el maligno el mundo habla de la humanidad sin Cristo ¿sabes? la humanidad sin Cristo yace bajo el poder de Satanás sigue la palabra de Dios en otro versículo fíjense lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 2 es muy conocido dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿sabes? la palabra de Dios dice que aquellos que no conocieron a Cristo aún que están muertos en delitos y pecados dice que están esclavizados bajo la voluntad de Satanás ¿sabes? los hombres la humanidad hoy está adormecida en el regazo de Satanás fíjense lo que dice Juan 12 31 Jesucristo dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera ¿vieron? es el príncipe dice el Señor de este mundo primera de Pedro 5 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el Señor Jesucristo dice que es el hombre fuerte ¿por qué? por inteligencia sagacidad astucia dice que está armado acá Pedro nos dice que es como un león rugiente viendo a quien puede devorar ese es Satanás hermanos pero saben la palabra de Dios prosigue en esta parábola porque esta parábola no se queda en el hombre fuerte no va a hablar de otro personaje fíjense lo que dice versículo 22 dice pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el potín que hermoso versículo me emociona este versículo saben Satanás se encuentra seguro armado hasta los dientes con toda su legión de demonios protegiendo tranquilo y confiado aquello que posee que es la humanidad sabiendo que nadie puede irrumpir que ningún ser humano puede entrar de esos confines pero sabes de golpe aparece alguien alguien no fuerte como él sino más fuerte y sabes lo que me gusta de esto es que el Señor Jesucristo les está mostrando a los fariseos y escribas que el que viene a saquear el que viene a entrar a un palacio una propiedad nunca va a ser ayudado por el dueño de esa propiedad al contrario el dueño se va a oponer y se va a oponer y va a defender lo que le pertenece y sabes acá la palabra de Dios también nos dice que el que entra a esa propiedad a ese palacio solamente va a poder saquearla solamente va a poder llevarse el botín si primeramente enfrenta al dueño enfrenta su vigilancia y los vence los derrota y saben eso es lo que hizo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo se enfrentó a Satanás se enfrentó a todas las huestes demoniacas y los venció los derrotó y me gusta mucho el versículo porque dice que no solo lo vence sino que le quita todas sus armas en que confiaba sabes la traducción más correcta es armadura completa sabes Satanás confía en una armadura personal de él pensando que en esa armadura nadie lo puede atacar pero sabes el Señor no solo lo vence le quita su armadura por completo y esa es la victoria completa de Cristo es el más fuerte hermanos ahora saben el Señor Jesucristo entró en los confines de Satanás porque siendo el más fuerte pudo sacarle a Satanás aquello en lo cual Satanás se gloriaba el patrimonio el bien de los hombres Satanás que confiaba en ello sabiendo que nadie se lo podía quitar el Señor vino lo neutralizó lo venció les quitó su armadura y llevó al botín por eso me gusta mucho Isaías 9.6 que versículo hermanos este versículo es profético nos habla de la venida de aquel que iba a ser el Mesías que iba a hacerse un bebé y que iba a ser un hombre pero fíjense lo que dice dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte ese es mi Dios hermanos el más fuerte el más fuerte que venció al fuerte es nuestro único Dios fuerte el único Dios potente ¿sabes? Él entró derrotó al dueño del paracio derrotó a su guardia y no solo eso sino que le quitó su armadura y le quitó lo que Satanás tanto anhelaba las almas de los hombres por eso es el Dios fuerte fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo ¿sabes qué es? el Señor entró y te libertó rompió esas cadenas que Satanás te tenía sometido y te trasladó al reino de su amado hijo fíjense lo que dice la palabra Colosenses capítulo 2 versículo 15 y despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿sabes? en este relato de Lucas capítulo 11 el Señor libró a una persona de una posesión demoníaca pero ¿sabes? faltaba el triunfo cúlmine y ¿sabes? ese triunfo cúlmine ese golpe definitivo a Satanás sobre las almas lo iba a dar en la cruz del Calvario y ¿sabes qué hizo la cruz del Calvario? el Señor lo despojó a Satanás le quitó sus armas y ¿sabes? lo exhibió públicamente como objeto de su triunfo eso es nuestro Dios hermanos Hebríos capítulo 2 versículo 14 al 15 fíjense lo que dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos al servidumbre entonces antes que conozcas a Cristo estaba sujeto a servidumbre estaba sujeto a esclavitud y al temor de la muerte pero Cristo se hizo hombre ¿y sabes para qué se hizo hombre? para destruir al que tenía el imperio de la muerte a Satanás el Señor entró en el imperio de Satanás y te libertó pero ¿sabes? me gusta mucho Apocalipsis 20.10 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén ¿sabes? cuando el Señor esté reinando en los cielos la victoria final consumada va a ser cuando Satanás el acusador de los hermanos sea lanzado en el lago de fuego que nunca cesa de arder y esa será la derrota final del hombre fuerte por el más fuerte ¿sabes lo que me glorío? hermanos es en la cruz de Cristo y en lo que representa esa cruz porque esa cruz representa que hoy estoy del lado del más fuerte del lado de la victoria hermanos quizás me gusta mucho viene a mi mente un recuerdo de un himno un himno que me gustaba cantar mucho en la cena y que por ahí lo conocen es una estrofa que quiero leerles el himno se llama triunfo triunfo y ¿sabes? ese es el clamor que debe haber en nuestros corazones es lo que debemos exclamar cada día cuando nos levantamos porque estamos del lado del triunfo porque estamos del lado del más fuerte del Dios fuerte del Dios vencedor y ¿sabes? este himno dice lo siguiente en su estrofa dice triunfo triunfo cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte el fuerte vencido por uno más fuerte Jesús vencedor y vencido Satán que hermosa realidad que hermosa Jesús vencedor y vencido Satán ese es el Dios que tenemos hermanos pero saben quiero terminar con el último versículo de este capítulo 11 este versículo es un llamado a como nosotros tenemos que reaccionar en relación a esta revelación que Cristo hizo Cristo reivindicó sus credenciales mesiánicas Cristo dice yo soy el vencedor yo soy el hombre más fuerte yo he venido a libertar a los esclavizados de Satanás yo he venido a dar victoria y sabes el versículo 23 dice lo siguiente dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama saben hermanos vivimos en una época de la humanidad donde no existe la verdad absoluta para muchos para muchos no existe lo que es blanco y lo que es negro sino viven en las tonalidades grises es como que hoy estamos inundados por ideologías es como que cada uno tiene su verdad y considera que su verdad no tiene que ser la verdad del otro pero sabes cuando vamos a la palabra de Dios vemos que esta realidad que dice la humanidad vivir en la palabra de Dios vemos que es un engaño sabes en nuestra existencia humana no hay neutralidad o estás de un lado o estás del otro o sos hijo de Dios o estás bajo el yugo de Satanás o sos justo o no sos justo o naciste de nuevo o no naciste de nuevo y sabes vivimos nos desarrollamos y morimos en alguno de estos dos grupos pero sabes sean un grupo o en el otro va a tener consecuencias eternas o vida eterna o condenación o estamos con Cristo o estás en contra de Cristo pero no solamente eso sino que el Señor también dice que el que está con Él recoge y el que no está con Él dice desparrama saben hermanos el Señor el Señor Jesucristo vino a recoger vino a buscar a aquello que estaba perdido vino a buscar a aquellos que eran pecadores para salvarlos Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas y sale a buscar la oveja perdida pero sabe una cosa el Señor te salvó para que seas un instrumento junto a Él el Señor te salvó para qué para que vayas si anuncias el Evangelio a toda persona que no conoce a Dios el Señor te salvó para que seas un embajador para que grites a los cuatro vientos reconciliados con Dios ¿sabes? Dios quiere que recojamos con Él Dios quiere que la iglesia sea un portal abierto hacia aquellos que aún no conocen a Cristo un portal audible en donde se predique la palabra de Dios pero saben saben cuál es el tema que muchas veces desparramamos porque muchas veces cuando no estamos cumpliendo nuestra labor como creyentes estamos dejando que aquellas personas que no conocen a Dios que son ovejas perdidas queden pobres bajo el sugo de Satanás y sabes antes de recoger desparramamos por eso querido iglesia que la enseñanza de Cristo hoy nos sirva sabes un reino dividido contra sí mismo no prevalece un matrimonio dividido contra sí mismo va a caer y una iglesia dividida contra sí misma no puede cumplir la gran comisión porque una división hace perder la comunión entre los hermanos la iglesia se detiene la frialdad espiritual nos inunda y sabes antes de recoger desparramamos que esta iglesia sea un ejemplo hermanos que cada uno de nosotros incluyéndome esté con Cristo ayudándolo al Señor colaborando con Él en la obra de ir y buscar a aquellos que están perdidos bajo la garra de Satanás para que el Señor llegue a sus vidas los liberte los rescate y pasen de las tinieblas al reino de los amén y quiero culminar con aquellos que por ahí nos estén visitando o por ahí con aquellos que nos estén siguiendo en las redes sociales como dije antes no hay neutralidad no hay neutralidad la Biblia es clara la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno la Biblia dice que si no conociste a Cristo estás en el palacio de Satanás custodiado por Él bajo su poder pero esa es la palabra de Dios dice que Dios te amó tanto porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo al que es Dios fuerte ¿sabes para qué? para salvarte para libertarte de esa esclavitud de la cual Satanás te tiene el Señor quiere entrar en los confines de Satanás tomarte en sus brazos llevarte rescatarte limpiarte de tus pecados darte vida eterna y para que en esta vida presente tengas comunión diaria con aquel que es el Rey de Reyes Señor de Señores aquel que es el más fuerte que vino a vencer al fuerte ¿sabes? la palabra dice que tienes que creer en Él dice la Biblia que el que cree en Cristo es perdonado de sus pecados es limpiado de su maldad es trasladado al reino de Él y la Biblia dice que como consecuencia cuando partas de este mundo vas a tener vida eterna comunión eterna con el Dios Todopoderoso que Dios bendiga su palabra oramos Señor Dios Padre Celestial gracias por tu enseñanzas tan claras en las parábolas Señor Señor ayúdanos a entender la obra que tú hiciste por nosotros Señor cada uno de los que estamos aquí presentes leamos esclavos en esa mansión en ese palacio Señor liderado por Satanás y sus demonios estábamos sujetos a servidumbre a esclavitud al temor a la muerte Señor sin Dios sin esperanza en este mundo pero por un acto de amor tú te hiciste hombre Señor viniste a este mundo y siendo el más fuerte el creador del universo te adentraste en el palacio de Satanás lo derrotaste lo desarmaste Señor y llevaste contigo Señor el botín de esas almas que estaban esclavizadas de la cual nosotros formamos parte Señor y nos trasladaste a tu reino Señor nos diste esperanza para vivir Señor como gratitud ayúdanos cada día a ser tus instrumentos Señor para anunciar a otros las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su lo admirable ayúdanos a recoger contigo Señor a aquellas almas que aún yacen bajo el poder del maligno Señor y como iglesia Señor podemos ser un testimonio de lo que tú eres Dios fuerte todopoderoso el más fuerte Señor amén muy bien muchísimas gracias Leo por el mensaje de la palabra cuántas cosas que seguramente el Señor ha hablado a tu corazón que las podamos guardar para también poder vivirlo y aplicarlo en nuestra vida ¿no?